Esta es mi noche más triste Esta mañana te fuiste Entre tú y mamá siempre es una discusión Es mejor que estés lejos Al menos eso es lo que mereces Los dos que es mejor que estés lejos Oh papi Esperaré A que lleguen nuestros fines de semana Yo esperaré A que vuelvan nuestros juegos de piratas Oh papi Sabes que te necesito Sabes que Eres todo para mí Yo sé que eres un gran tipa Mi mejor amigo siempre Oh papi Esperaré A que lleguen nuestros fines de semana Yo esperaré A que vuelvan nuestros juegos de piratas Oh papi Escúchame Escúchame lo que te digo Eres todo para mí Yo sé que eres un gran tipa Mi mejor amigo siempre Oh papi Oh papi Oh papi Oh papi Oh papi O